hola hola familia día de pesca muchas bendiciones estamos aquí en lo que es este el pueblo de paris mina nos vinimos con nuestro amigo garvin de tomos day aquí nos acompañan unos amigos venimos a buscar los robalos garby mi amigo este más o menos cuéntenos el panorama que nos podemos topar hoy en navarra sí que ni buenos días mi hermano placer primero que vamos a encontrarnos ahí de hoy sábado están los sábados y ahí están los robalos picando van y no me está buenísimo y aprovechando ahorita que el mar está abajo porque cuando se pone así ese banco tira bueno una invitación ahí para la gente que pueda visitar domos day no nos los invitamos para cuando quieran venir aquí a visitarnos sería un placer para que vengan a conocer un pedacito de paraíso ubicado acá en barra para mí para que vengan a disfrutar de la pesca que más que nada que le gusta mucho a la gente igualmente ahorita aprovechar lo que es el desobre de la tortuga que está en este momento la tortuga baula que es un evento increíble único en el mundo que lo tenemos aquí en costa rica aquí en el caribe perfecto garvin bueno familia aquí vamos a darle de una madre que nos repara el día de pesca y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, como un plumero. Gracias. 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 Vamos a quitarlo por este lado. Sí, claro, me pegó un brinco apenas lo enganché y ahorita ahí el remolino. No es enorme, pero sí puede pasar los 5 kilos ya. Sí. Sí. Es que ya con estas cuerditas hay que chinearlo más. No, y no romperle la boca también. Voy a traerlo aquí. Es que sé cómo está seco ahí. ¿Están ahí? Sí. Veanlo aquí. Veanlo aquí. Está bueno, veanlo. Sí, claro. Veanlo ahí, familia. Vean qué bonito. Vean qué bonito robalo. Vamos a aterrizarlo ahí suavecito, familia, él solito. Vean un palo de robalo. Vean un pies... Veanlo aquí, familia. Que buen truco, el robalo. Nos acabamos de arrancar desde la barra de Jaloba calidad. Pura vía mi hermano. familia solo vean la calidad de los plumeros Snook Hunter en este caso estamos trabajando con un candy vean el robalo que nos acabamos de arrancar no lo hemos pesado pero ese robalo puede andar entre sus 6, 7 kilos ahora lo pesamos solo vean la calidad de los plumeros Snook Hunter ya saben que si quieren obtener esos plumeros pueden llamar a la tienda de Snook Hunter y accesorios ahí los pueden conseguir familia vean aquí el compañero se acaba de arrancar un buen robalo también levántelo compa vean que bueno vean que lindo robalo ahí está está caliente Jaloba buenos robalos quien sabe familia ahí tenemos un compañero enganchado que tiene pegado no lo siente muy directo hacia abajo es una mantarraya me mando ahorita saque una ah si no lo ha visto saltar no ojalá sea un robalo jurel no es si eso manta o robalo una de las dos ajá grande y está aquí en el puro remolino ahí está fácil verlo es una raya familia familia ahí tenemos un compañero que está trabajando lo que al parecer es un buen robalo solamente familia vean como está la barra de Jaloba está buena buena la pesca aquí en Jaloba bien mi hermano robalón linda ya lo aterriza ah si está bonito no hombre ya está bueno ahí ya lo estacionó se lo levanto lo va a levantar y ahora si y así claro veanlo ahí familia que buen bicho hágase este lado que contraluz veanlo mi hermano que buen robalo plumero que color plumero negro veanlo ahí que buena a ver una manta es como cree levántala es una manta ojalá que yo majé ahí otro jurel mi copa y ahí si se están acercando se están acercando y ahí si familia estamos aquí desde la barra de Jaloba y bueno estamos en un espacio de un break gracias a Domus Day solo vean la calidad vean la carpa que nos acaban de instalar aquí para cubrirnos del sol vean la calidad de Reisambin de la comida que venden en la mañana estuvimos buscando los robalos salieron algunas piezas que ustedes ya vieron el video estamos descansando y esperemos en la tarde meternos al banco y tener la oportunidad de poder enganchar otro ya lo está trabajando ahí viene verdad que belleza que lindo que está aquí con los plumeros el Noob Hunter que manera tómele fotos también ahí donde viene así vio usted no tenía fe vio no tenía fe usted de verdad en Starlink véalo no lo presione en la orilla ya sabe verdad nada más que él solito aterrice ahí ahí solito no lo presione ahí con esa bola ahí ya levántelo otra vez para este lado ojo ojo póngalo para no para este lado es para la luz bueno familia vea Starlink con este robalito con un plumero Snoop Hunter verde cola blanca véalo ahí qué bueno bien Starlink felicidades buen robalito familia prácticamente hemos terminado el día de pesca aquí desde lo que es la barra de Jaloa como ustedes pudieron ver en el video en la mañana tuvimos la oportunidad de enganchar unos buenos robalos vinimos en la tarde a pulsear el banco allá viene nuestro amigo Jafet ya saliendo porque prácticamente ya la gente se está retirando del banco prácticamente no ha salido nada familia en la parte de producción en video nos acompañó nuestro amigo Marvin Benavides familia si alguna persona quiere tiene alguna actividad de pesca algún torneo algún sea cual sea pueden contactar a nuestro amigo ahí en la descripción del video les voy a dejar el número telefónico de él por si alguno quiere contratarlo la verdad es que hace muy buen trabajo en lo que es producción de video y familia bueno prácticamente esto fue lo que nos reparó el día de pesca como siempre les digo muchas gracias por el apoyo suscríbanse a nuestro canal regalarnos un like déjanos un comentario de lo que les ha parecido este video y la pesca que realizamos en la zona igual recuerden que en la descripción del video les voy a dejar el número telefónico de nuestro amigo Garmin del negocio de Domus Day por si alguno quiere visitar la zona la verdad es que promete mucho la pesca de Rovalo Sábalo Jurel Pargo en esta zona así que familia sin más muchas gracias por todo el apoyo y aquí nos despedimos desde este ahí nuestro amigo Jafe ya saliendo del banco desde este paraíso familia los despido igual diciéndoles que recuerden seguir a nuestros patrocinadores linda familia ya